CASIMOCHO TV PRESENTA todo el tiempo viene, vamos a hablar con el esta vez estamos siendo atacados por una camada de animatronicos del futuro su misión es limpiar la plaza central y el subterráneo de estos seres, buena suerte y que Notch los acompañe WTF? que vinieron animatronicos pero 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 yo le tengo miedo a los bichos aparte es de noche, no lo ven? encima si son de noche no se llega a ver hasta abajo, estamos demasiado alto no se llega a ver no tenemos algo, mira yo veo algo ahi veo 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 nos armemos no? comemos las armaduras estoy armadisimo te vas a matar el traje del ejército compañeros carguen las armas se ve algo por allá? no se ve nada nos lanzamos nos lanzamos acá en el medio 1, 2, corre esto es notando vamos está haciendo animatronico WTF? me caí del árbol me caí del árbol esperen amigos yo te dije que cargues arriba compañero madre mia, me subo arriba del tanque no, no moló el carajo WTF? mira ese viene con un muñeco en la mano no, voy a agarrar el auto voy a agarrar el auto uuuu como me disparan por dios me metia dentro del subte no no que bien, que bien no tengo ganas mueran 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 ahí les estoy disparando como lanzo lo dejé enterrado suena un montón si, si, si acabo contigo amigo me crees y malo voy a agarrar si, voy a agarrar el arma busco el helicóptero si, si andau con el helicóptero me caí me caí aquí lo estan persiguiendo donde estan amigos? estoy vivo, estoy aqui atras estoy subido arriba de un techo voy para el helicóptero los veo todos perdidos lo voy a pisar entre se me va el auto yo voy para el helicóptero veni casi mucho me subi mal matalo ahí esta, lo dejame con el creo que estamos todos muertos mira el agujero quedo acá aca, aca hay, aca hay le voy a dar a eso, mira, mira corrente, corrente, corrente toma no lo vi boludo mori niña, mori niña pestosa ahi esta dale, dale, dale para que yo voy a uy perdon que se volvió quedo uno mas, quedo uno mas el ultimo, el ultimo, ahi esta no queda mas, vamos para el subterraneo por aca si, tenemos que liberar el subterraneo el subterraneo estaba del otro lado compañero por aca esta, venga, venga tengo casi balas, tengo 37 balas yo tengo un stack, toma, aca esta en la mitad si, pero no tengo mas balas yo tengo un violin si necesitan no, gracias un violin, te agradezco aca hay otro, mira disparen, disparen, disparen no tengo balas, ahi esta aca en el medio del eje balas parece que tenemos que dejen de desperdiciar balas yo estoy disparando a este yo diria que nos recarguemos, aca mismo si, yo estoy recargado señor, compañeros arriba, aca, vamos vamos a matar al super uy, me da mucho miedo, esta medio oscuro para donde es? 1, 2, 3, vamos por donde queda el camino hay que bajar, dale tengo mucho miedo por aca, por aca, alguien tiene sube porque no tengo credito yo yo tampoco, tampoco tiene sube pero bueno, pasemos por aca, ahi esta mira quien es un aldeano a ver que dice, a ver que dice a ver que dice, a ver que dice a ver que dice, a ver que dice, a ver que dice tengan cuidado, abajo esta Freddy mato a todos mis amigos, si son inteligentes no bajen yo no soy cobarde, asi que voy a bajar igual con mucho cuidado ahi esta, ahi le veo las piernas le veo las piernas toma bicho esta pegando a mi alguien tiene para tirarle una bomba algo, por dios, matalo atento, atento 2 no me deja apuntarle porque le estan disparando mucho apuntale a las piernas, por dios me tengo que poner en otra posicion yo te acompaño desde la distancia toma la cabeza en el medio de la cabeza correte, correte correte, correte salio a volar jajajajajajajajajajjajajaja ¿a donde estaba? voles por los aires jajajajjajaja paso volando al lado de mi cabeza jajajajajaja jajajajajajaja de queda mucha vida no se, no veo la... ahi esta, oh, lo mate mi ultima bala, fue la que nos acabo jajajajajajajaja vamooos, vamooos, rompan todo vamos jajajajajajajajajaja ahora la sube, ¿no cierto? si, para eso es lo mínimo es lo mínimo que nos tiene que dar claro, no vamos a trabajar gratis, ¿no cierto? los caza mobs nuevamente los caza mobs ah si te digo sube a vos, casi 8 no les quería compartir el helicóptero, ah si donde esta el helicóptero, para acá voy a buscar el helicóptero, a ver ahora los paso a buscar yo quiero ir en el auto estamos en la plaza compañero me esperan me esperamos acá, mirá jugamos a la puntería, le disparamos en el trasero jajaja no pueden, no pueden el que le pega al estrasero gana nooo me muevo, no me pueden pegar jajaja dale que lo tiro jajaja ahi voy eh acordate que es para este lado ahi voy, ahi voy ahi esta, a ver cuidado con romper todo cuidado mi preciado helicóptero para entrar ahi viene, ahi esta, madre mia cuidado con los tiros arriba de la cabeza espero que, espero que quiero bajar, quiero bajar ahi esta nooo vale, vale jajaja no te rezaste en el techo compañero no, no estoy bien, estoy bien, tranquilo que ahi estoy yendo, estoy yendo a ver, ahi esta, no, que ya me va nooo llega, 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 vamos, subamos suban, suban, ahi esta go, go en chai, en chai de dream dale lobo, ya estan arriba a la alcaldia general a hablar con el presidente vamos a informarles que acabamos con todos los finales no subes no sube esto subi, subi sube ahi esta, bien, 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 bien a ver, donde esta la alcaldia a la izquierda, si, 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 aca tengo miedo, tengo miedo atravesamos los edificios yo me tiro, yo me tiro, ahi esta ahi lo aterrizo, lo aterrizo, ahi esta uy que buen aterrizaje compañero mio madre mio compañero osea lo aterricé como drift uy mira re bien jajaja dale vamos presidente se te puede escapar una bala eh no, no, no pasa nada, pasa nada jajaja voy con una flor yo jajaja señor presidente lo hemos logrado hay que coimearlo a ver que nos dice, seguramente no va a dar mucho oro a ver que dice muchas gracias por salvar otra vez nuestra ciudad esos animatronicos estaban causando mucho caos y eso fue todo, para eso vinimos matenlo no nos dio dinero, ni siquiera los cargola sube maldito, toma encima le dan, le dan manzanas doradas ahhh ahhh jajaja bueno, se acabo acá el capitulo no? si, parece que si puedo despedir yo el capitulo? jajaja si, claro bueno señores y señores muchas gracias por haberlos visto el es bilo, el es walkie y ya saben suscríbanse a los canales de nosotros y veannos los capitulos y diganme y comenten que les gustaría ver en el proximo episodio que monstruo queriamos que matemos y nos vemos en el proximo capitulo adios jajaja soy un desastre por hablar por dios jajaja y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!